Hola, con el ánimo por las nubes me ha llegado el invitón para un magno evento, la inauguración de la Fonda de las Fiestas Patria. Don Pablo Salaqués está jugando con otra minita, también conocido como Piedra de Curantos. Nunca para de jugar con las mini-wis. En este minuto ha llegado el periodista Claudio Fariña. Claudio Fariña, amigo de la autoridad. ¿Es bueno eso en el periodismo? No lo creo. Cuatro caballos llevan a un burro. Aplausos de dos personas, solamente el alcalde Salaqués aplaude. Va a aprovechar las palmas de las cuecas y va a creer que son aplausos, porque hace años que no escucha un aplauso. La Blanca Montaña y el Edén son del presidente Sebastián Piñera. Se los acaba de comprar. El presidente está feliz después de dos años, lo aplauden en un lugar. Acá está, el periodista Claudio Fariña. Está fome, está fonda. Estamos en directo. Está fome, po. Sí, pero estamos en directo. Después te hablo. En la fonda se canta, se baile, se toma. Y este gallo no para de hablar. No quiero curarme, Claudio. ¿Nos curamos juntos? Te vimos hablando con los Pacos. ¿Qué está llegando a un acuerdo con los Pacos? Hay mucha diferencia. ¿Escuchaste, Fariña? Los homosexuales tienen derecho. Pero más allá de la diferencia... Los homosexuales tienen derecho, Fariña. Mucha diferencia. El presidente se roba los aplausos en la fonda vertita. El presidente se roba las miradas en la fonda vertita. Todo esto lo dije sin querer decir que el presidente roba, porque él no roba. Doña Ena, vaya al Oktoberfest mejor. Son los chilenos y del pueblo. La Raíz, Eizaguirre, Pérez Maquena, Sosquiminiac, todos chilenos. Están todos cansados. Nunca habían trabajado tanto. Que ninguno maneje después. Los tengo calladitos. Afuera están los Pacos. Afuera está el Retén. No se vayan manejando después. Los tengo a todos calladitos. Mucha gente acá piensa que yo soy tonto. Y les quiero confirmar. Soy tonto. Camilo Ballesteros, ex líder del movimiento estudiantil. Está bailando junto a los poderosos. La hizo Camilos. La concertación y la derecha bailan juntas. Qué lindo país. Somos todos amigos. Esto se llama campaña presidencial. No hay nadie más chileno que Lorenz Goldborns. El presidente de Chile. Y antes estuvo trabajando en Jumbo. Él salvó a los mineros. El anfitrión aquí es el alcalde de Salaguet. Él me invitó a su mes y yo encantado. Viene como ahí. Ahora dan explicaciones del por qué nos están engrupiéndose. Quieren un poquito de chicha, ¿no? Para rescatar a los mineros los va a sacar de ahí abajo, del hoyo. Porque él pudo sacar a los mineros, va a sacar a todos los chilenos del hoyo. El señor Goldborns me acaba de curar y ahora tengo que manejar. Me quiero entregar. Tomé alcohol y voy a manejar. El ministro Goldborn me dio alcohol. La chicha me hizo un poco mal. Si vas a hacer notas en la fonda, no bebas. ¡Fariña! ¡Déjame entrar! ¡Fariña, te vendiste al poder, dejaste a los colegas votados! ¿Por qué estáis adentro y nosotros acá? ¿Cómo la señal oficial? Oye, Fariña, no te vendás los poderosos. Quédate con nosotros. Salí dos minutos en la tele y te creí rico, Fariña. Quédate con nosotros. ¡No me peguen! ¡No me peguen! Le quiero hacer una denuncia. El señor Goldborn me dio cacho en chicha y me curó. Y yo tengo que manejar. Tengo que entregarme a la autoridad. Yo soy un notero pobre. Estoy contento de estar hablando con gente con tanto poder y tan vacantes como ustedes. Ya, yo quiero que siga haciendo entrevistas. Así que ahí está mi auto para que lo vaya a dejar, pues. ¿En serio? En serio. ¿O ustedes parece que están en campaña porque están muy simpáticos? Haciendo de todo, ya. Toda la suerte del mundo con el ley. Somos vacanes y tú eres vacante. El señor Salá, que es su hermano. Está el señor Sandwich, que es hermano del otro Sandwich. El ministro vocero de gobierno, el señor Sandwich. Finalmente somos una gran familia. Ya, está bien. ¡Me dan un abrazo! ¡Somos una gran familia! ¡Gran familia, señor! Patricio Melero y Mónica Salaquel. Grandes políticos, muy poderosos. Y se la lleva el máster. El peor Melero va a jugar hoy en la noche. Alexis Sánchez va a anotar un gol esta noche. El goleador de la noche, Patricio Melero. Lo canto, lo canto, lo canto, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito. Patricio Melero va a jugar y va a hacer un gol hoy en la noche. Ese fue el informe Rayo Vag, pila Rayo Vag del señor Patricio Melero. Hoy en la noche Patricio Melero la pone y quizás la saque, pero no lo sabemos. Va a jugar el senador Melero. Entonces, a la quieta. ¿Por qué cuidan tanto, señor presidente, si todos lo queremos tanto? Este es Rodrigo Pérez Maquena. Efectivamente. ¿Por qué no se puede decir Rodrigo Pérez nomás y le agrega a Maquena para ser más bacán? No. Yo le voy a ayudar a subir en las encuestas de cariño de la gente. Usted tiene que decir, hola, soy Rodrigo Pérez Maquena y soy bacán. Hola, soy Rodrigo Pérez Maquena y soy bacán. Este ministro es lo mejor. Es atractivo, es guapo. ¡Espera, Maquena! Muchos éxitos, Leite, de Fabricio Copano. Yo soy un notero pobre. ¿De dónde? De Chilevisión. Está bien. El Leite. El Leite de Chilevisión. Usted está mejorando el Transantiago. Hay mucho que hablar con usted. Bueno, para partir, porque con el Transantiago no va a subir la popularidad, tiene que decir, soy Pedro Pablo Razzoli y soy bacán. No me quiso dar en el gusto de un político. No le quiso dar en el gusto a la gente. Usted me dio chicha y me curó y ahora yo tengo que manejar. Mr. Goldborn, yo estoy trabajando para el Leite. Goldborne, dígame más fácil. Goldborne. Goldborne. Claro, más fácil. Ministro Laurente Goldborne. Claro, así me decían en el Instituto Nacional. Yo también estuve en el Instituto Nacional. Pero en el Instituto Nacional del Cáncer. No me fue muy bien. Ustedes son los ministros más chilenos de todos. En Aguambars, Lorenz Goldborn. Nunca había visto algo tanta chilenidad. Para Fabricio Copano, para todo el equipo que va a sacar adelante este Leite de Fabricio Copano. Un gran saludo. Soy Lorenz Goldborn. Soy bacán.